Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una receta riquísima de pan de ajo con queso. Para hacer nuestro pan de ajo con queso vamos a utilizar una barra de pan entera y la vamos a ir cortando de arriba a abajo en trozos de más o menos 2 o 3 centímetros de distancia cada uno pero sin llegar hasta abajo de la barra. Así, de esta manera, nos quedará abierto y lo podremos untar por dentro. ¿Para untar lo que vamos a utilizar? Pues muy fácil. En un bol pondremos entre 5 y 6 ajos picados en trocitos y echaremos un buen puñado de perejil. Algo así. A lo que vamos a añadir un buen trozo de mantequilla. Lo ponemos encima y lo vamos removiendo todo. Cuando ya lo tengamos bien revuelto, que sea mantequilla con perejil y ajo, cogeremos un cuchillo o una espátula que sea bastante plano para introducirlo por el medio del pan. Lo que haremos será coger un poco, así más o menos una pinta. Ahora, iremos abriendo cada franja de pan y lo vamos metiendo con el cuchillo, que quede muy bien untado. Y rellenando todo lo que podáis hasta que acabéis la mezcla. Cuando ya lo tengamos todo muy muy bien untado, fijaros que lo abrimos y por dentro está completamente relleno, pues haremos lo mismo pero con queso rallado. Iremos echando queso rallado por encima y por dentro de cada rodaja. Y cuando ya tengamos nuestra barra de pan con el queso por encima y metido también entre las franjas, ya lo pondremos al horno a 160 grados durante 10 o 15 minutos, lo justo para que se derribe. Cuando ya haya pasado ese tiempo, sacaremos nuestra barra de pan. La sacamos con cuidado. Podremos comprobar que sale ya el queso derretido y gratinado. Y fijaros como de esta forma ya tendremos crujiente y derretido y listo para comer nuestro pan. De ajo con queso. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestra barra de pan de ajo con queso. Y ya sabéis, si tenéis cualquier otra receta, cualquier consejo, cualquier duda, ponosla abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!